Desde luego yo creo que el Congreso del Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha sido el Congreso de la unidad y de la ilusión de poner el partido como el mejor instrumento al servicio de los maileños. Nos quedan apenas 370 días para las elecciones del 28 de mayo de 2023 y en la situación que vive España, Madrid tiene la doble responsabilidad de seguir siendo un modelo alternativo al gobierno del socialismo y además tenemos la responsabilidad de seguir progresando con las políticas del Partido Popular. Y creo que la mejor noticia es que hay un Partido Popular encabezado por Isabel Díaz Ayuso en el cual todos los afiliados, entre los cuales me incluyo, obviamente estamos ahí para trabajar todos juntos. Ya digo, para decirle a los maileños pero también a los españoles que aquí está el modelo de Madrid que es muy distinto y mucho mejor que el modelo de Pedro Sánchez y en segundo lugar para ofrecerles seguir progresando el año que viene.